O corremos lo del Atom, corremos lo del Atom No tenemos nada ya venido Se bajaron, se bajaron, se bajaron, se bajaron Dale ese, dale ese Me abaten, me abaten y no me aconse... Ah, pero... Y tal money en el frente, tal money en el frente WTF hermano, pero... ¿Qui**a por este? Amigo, este tipo es... Super Saiyajin WTF Vale, tremendo Pues me voy en el duro, nos vemos. Dale, dale Fue, tremendo, ahora voy a llamar a Rampak Uhhh, a la mierda Que tremendo el duro, no me falla, nunca me falla el duro Uhhh, a la mierda Waaaaaah Waaaaaah Ah, boludo, como saludar, boludo Jajaja Guavi, piazo, boludo Jajajaja Guavi Eh, gente, ¿cuánto me dan si tiro la molotoma en medio de todo? Te doy 5 cada Que no me da Te doy 5 cada No te da, no te da jajaja jajaja jajajaja y jajaja jajajaja ¿Cómo me van a decir que no me da? ¿Como me van a decir que no me da...? Se Mato alguien se oído regaló louines eiiii Jajajaja chajajajajaja jajajajajajajjajajajajajajajajajajajaja ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Uhh! ¡Ay! ¡Te prendieron fuego! ¡Te prendieron fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Estás ocupado? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? No, era para que venga dos minutos acá a armar la... la forma larga y... Antes de irme, lo hago. Dejame todo adentro y... ¡Ah, sí! Me repario. Y siga, estoy al lado de todos. Ahora apágame mi McDonalds por haber perdido ecuatoriano. Viva Venezuela, ya, ya, ya. Cuando llega y se orilla a la orilla de las pizas... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! No me lo puedo creer. Espérame, estoy viendo rojo, hermano. Metela, metela en el turno. Espero que entra. No show, ¿eh? A ver. Sí, sí entra. No, ¿eh? No, no entra. ¿Entra? Bien pega, ¿no? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al foster era igual! ¿Quién te llama? Me llamo aquí. No, al final sí era botera. Su ex me dijo. Me dijo un par de cosas. Solo tengo uno. Solo tengo uno, que es el Kai. El igual le dio una paliza antes de irme. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué está haciendo el vecino? ¡Va a la mierda! ¡Va a la mierda! ¡Rugnauto bomba! Creo que se va a estar más adelante todavía ¿Qué? No, no, no Bajate apenas te deje acá Y anda corriendo a la comisaría Y tirate, tirate del patrucha ¡Estás muy loco! Estoy vivo, ¿eh? Es así, es así A veces hay que regalar su propia vida ¿Qué hace papá, piteando? ¿Qué hace papá? Se lo venda A ver, pase por el opi Que nos hicimos mierda con Yoshi Ustedes deberían estar el hilo Deberían pasar por el opi ¡No! Bueno, alguien más Si quiere sumar a la lista de fans Alguien quiere anotarlo un poquito Yoshi ¡El patente pibe, Yoshi! Sucio, que suena, mía Por Dios Alguien más ¿Qué está haciendo? Un relay ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es la radio? ¿Cuánto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, no! Están borrando todos Están borrando ya Desmotivado también me lo dijo Ay, casi me ahogo Decime, cura Decime, decime Perdón, es que estoy con mi langa ¿Cómo está? Ok No, no, pará, quedó peor eso ¿Se avanza? Estoy comiendo, imbécil No, bueno, no, bueno Mira la milanga No sabía que venía con la RT No es lo que vale este imbécil No es eso Amigo, ¿cómo voy a perder con Venezuela? ¿Planeta el que se río lo baneo? ¡Miguel! ¡Miguel! Vení, vení hijo No, mira como saltan a mi casa Se me iban a romper todos ¡Miguel, mira lo que hace el leo! ¡Mira, pinche puta! ¡Miguel, pinche puta! ¿Vos sos? ¿Vos sos el de la película de Toy Story? Sí Pero estás re flaco Sí, es verdad, me estoy cagando de hambre No sacaron nunca más una película nueva Y me dejaron sin trabajo No, retrete Y ahora vendes droga No sacaron nunca más una película